Kazú celebra el Día de las Madres en Argentina. ¿Nodal la felicitó? Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias los Chivetes. La relación entre Kazú y Cristian Nodal fue una de las más comentadas en el mundo de la música latina. Incluso, la llegada de su bebé fue celebrada por sus familiares, amigos y fans. Sin embargo, desde que este romance llegó a su fin el 23 de mayo, se han hecho varias especulaciones y ambos famosos aún mantienen buenas relaciones por su hija. La cantante compartió en redes sociales una foto en alusión a la celebración del Día de las Madres en Argentina. En la imagen se puede ver a la famosa cargando a su bebé, quien sostiene un letrero en el que se lee, Mamá, te amo. Al momento, Nodal no ha felicitado a la mamá de su hija en redes. Asimismo, su ex-suegra, Christy, tampoco lanzó ningún mensaje público en alusión a este gran día en Argentina. Sin embargo, en medio de todos estos escándalos, quien parece ser que disfrutaría su soltería es Kazú, pues la Argentina fue captada muy contenta en el show más reciente de Tito WP. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? Háznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias Los Chivetes.